Esta jornada está en el marco del proyecto de extensión del CIAPA La Escuela que ha sido aprobado en la convocatoria del proyecto de extensión de la universidad y es un grupo, un equipo de trabajo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Bueno, la idea de este proyecto es poder interactuar obviamente con estudiantes y docentes de enseñanza media y en ese marco esta primera jornada tiene que ver con el manejo reproductivo de la serra. Esta temática fue consensuada en reuniones previas que se hicieron con docentes de las distintas escuelas que intervienen en el proyecto. Además se ha hecho abierto, así que no solo participan estudiantes y docentes de las escuelas que intervienen en el proyecto, sino también quienes se hayan interesado por la temática que ha tenido una gran convocatoria, así que estamos muy contentos, contentas de la convocatoria. Un poco la idea es, se va a dar una primera introducción, digamos, teórica ahora en breve sobre los aspectos reproductivos del manejo de la serra y después se van a hacer, trabajando en postas en distintos lugares, la parte más práctica donde van a poder, quienes participan, no solo escuchar a los docentes sino también interactuar con lo que es la práctica en sí de esta jornada. Así que bueno, muy contentos porque ha sido muy convocante. La idea es hacer un manejo integral de la cerda, desde que ingresa esa cerda a una granja porcina hasta que llega a ser inseminada. Vamos a tratar todos los aspectos correspondientes a lo que es manejo y los cuidados que hay que tener con el manejo de ese semen previo a llevar a cabo esa inseminación. ¿Cómo han organizado esta jornada? ¿Hay una parte teórica, otra parte práctica? Conta de una primera jornada de 40 minutos teórica, donde se va a explicar el cómo hacer las distintas técnicas de inseminación. Una parte práctica que consta de tres sectores o tres postas. En una parte donde se va a tratar lo que es calidad de semen, otra parte lo que es distintos tipos de pipetas y la otra lo que es la técnica misma de lo que es inseminación sobre un maniquí. ¿Por qué es importante trabajar estos temas con chicos que aún están en el secundario? La idea es tratar de acercar hacia la producción porcina y acercar el conocimiento que genera la misma universidad hacia los colegios agrotécnicos y que tengan una mirada un poco más abarcativa sobre lo que es la producción porcina. ¿Ya han desarrollado actividades similares con otras escuelas en el marco de este proyecto? En el caso particular nuestro es la primera vez que estamos participando por invitación de la gente del CIAP. Así que la idea es darle continuidad. Esta va a ser una primera jornada de tres, cuatro jornadas que tenemos previstas a lo largo del año. Y la idea es poderla continuar con la misma temática.